Música Muy buenas noches y bienvenidos al concierto de música festera que con motivo del MITCHAN 2011 les ofrece la Federación de Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Berlargas con la colaboración del Ayuntamiento de San Vicente del Raspey, Concejalía de Cultura y la Universidad de Alicante En esta edición el concierto será interpretado por la banda de música Unión Musical de Llanera de Ranes El programa de este concierto consta de cuatro partes en la que cada una de ellas será dirigida por un director La primera parte será dirigida por el titular de la Unión Musical de Llanera de Ranes, Don Pascual Martínez Martínez La segunda parte será dirigida por Don Francisco Valor Llorens Tras un descanso la tercera parte será dirigida por Don Vicente Cerda Pérez Y la cuarta y última parte será dirigida por Don Rafael Mullor Grau Con ustedes la banda de música Unión Musical de Llanera de Ranes dirigida por Don Pascual Martínez Martínez ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 aquí hay un salón estupendo y pienso que la banda, todos los directores nos han hecho pasar una tarde de marchas moras y cristianas, en definitiva de música festera, que creo que ha complacido a toda la gente y creo que la banda ha quedado en muy buen sitio y creo que estamos todos muy contentos y satisfechos de la actuación de la Unión Musical de Danera de Arranes aquí en San Vicente. Además es una Unión Musical que es aclamada en todos los sitios allá donde vas, buenos embajadores de su población. Sí, la Unión Musical es sin lugar a dudas la asociación o es el primer embajador del pueblo de Danera de Arranes por toda la comunidad, por España y así yo diría que está en el extranjero, es una sociedad centenaria, tiene muchas salidas, acudimos o acude a muchos actos y sí que es verdad que es la bandera y el estandarte en el exterior del pueblo de Danera de Arranes. Pues nosotros le debemos de dar las gracias porque la verdad es que ha sido espectacular escucharlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y saben que en Danera, en pueblo igual que en la Unión Musical, pues están invitados a venir cuando quieran y la colaboración que necesiten de nosotros, allí estamos para ayudarnos unos a otros y estar al servicio de todos. Muchas gracias. Doña Luisa Pastor, presidenta de la Diputación, pero sobre todo nuestra alcaldesa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le ha parecido la interpretación de la Unión Musical de Danera de Arranes que nos visitaba en este concierto organizado por la Unión de Comparsas? Bueno, yo en principio lo que tengo que decir es que la Unión Musical de Danera es una banda magnífica en un pueblo muy pequeñito, al lado de Jativa, que tenga una banda de casi 80 o 90 músicos. Es prácticamente decir que todo el pueblo de Llanera tiene vínculo con su banda de música. Por lo tanto, yo creo que felicitarlos a todos por esa gran afición musical que sin duda tiene el pueblo de Llanera y que hoy hemos podido disfrutar en San Vicente del Raspey. Además, acompañados de tres importantes directores, como son don Francisco Valor Llorens, don Vicente Cerda Pérez y don Rafael Mullor Grau, que además nos han deleitado con su forma peculiar de elegir, en la mayoría de los casos, sus propias composiciones. Por lo tanto, yo creo que ha sido un nuevo acierto de la Unión de Comparsas de San Vicente del Raspey, de su presidente y del equipo directivo y, en definitiva, un éxito de todos los festeros que componemos esa gran familia en la Unión de Comparsas de Moros y Grispa y San Vicente del Raspey. Por lo tanto, como alcaldesa, sentirme muy orgullosa de cómo van funcionando los actos y todas las cosas. Veníamos y nos hemos retrasado eso de un acto, de una muestra de vestuario de las hogueras y de ese vestuario tan característico que tienen las hogueras de toda la provincia de Alicante, pero ha sido un desfilo de indumentaria precioso, además, que ha tenido la iniciativa de una de las hogueras de San Vicente, en este caso de Sol y Luz. Por lo tanto, hoy creo que hemos asistido a dos espectáculos muy trabajados por los propios componentes, donde han puesto mucho cariño y yo creo que eso siempre se nota. Por lo tanto, yo creo que hoy para San Vicente es un éxito. Hemos tenido dos actos importantes desde el punto de vista cultural y la alcaldesa, como no puede ser de otra manera, contentísima de poderles acompañar y poder estar, como siempre, con todos los festeros. Fenomenal, o sea, siempre es bonito que se apueste por este tipo de conciertos y más que se apueste por compositores, llevar compositores invitados nuevos como yo, o sea, nuevas generaciones y músicos consagrados como don Rafael Muyoro. O sea, fantástico la banda con un nivel sobresaliente. Nuevos compositores, pero con composiciones ideales que hemos escuchado ya incluso en desfiles, como esa composición dedicada a un capitán muy cerquita de aquí, de San Blas. Sí, o sea, hoy hemos podido escuchar Camper, que era para la escuadra de blancos de este año la Capitanía Cides de San Blas, y después la otra, Tempos Victoria, está dedicada a un gran amigo, hoy en día gran amigo, que fue capitán en Altozano, o sea, festero también de San Blas, pero capitán en Altozano. Y hoy se ha dado un cúmulo de gente, o sea, un cúmulo de fenómenos que ha dado la casualidad de que la banda con la que yo llevo como músico, o sea, colaborando con ellos 12, 13 años, han tocado mi pieza bajo mi batuta y con mis amigos como público. Ha sido un momento mágico para mí. Y estamos pues con los protagonistas de La Noche, el presidente y el director de esta magnífica unión musical. Con el presidente, Miguel Ballester, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le ha parecido la interpretación de la banda, de la que también forma parte? Pues, ¿qué le voy a decir? Esto a priori parece que sea un gran éxito, porque yo, la gente, estoy viéndola por aquí, los comentarios y el ambiente, se ve que ha sido una velada muy agradable. Nada le puedo decir y estamos pues muy contentos todos, llenos de satisfacción. ¿Para sentirse orgullosos de una banda que tiene tantos y tantos premios? Pues sí, sí, porque estoy contento porque la banda es la gente, es cada día, el día, la gente, la unión, luego pues el compañerismo y todo se hace poco a poco. Entonces, si ves un carácter, una tradición que se va manteniendo y se va luchando, pues aquí están los resultados. Y yo, pues claro, estoy yo pues lleno de alegría, ¿qué más te puedo decir? Seguro que de la misma, de la misma forma está el director actual de la banda, es Pascual Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ha ido todo? Perfecto, según los resultados, el aplauso de la gente y todo el mundo en pie. Me ha notado mucho el cariño de la gente, los aplausos, el calor que nos han dado. Es verdad que lo hemos preparado con bastante tiempo, pero ahora que estamos muy gratos por la actuación que hemos hecho, muy gratificante. Una banda de música que supongo que es un lujo dirigir, puesto que es reconocida en todas las poblaciones festeras. Creo que en toda la comunidad valenciana el hecho de dirigir bandas es un privilegio porque tenemos un mundo musical no a veces muy apreciado hasta por nosotros mismos, pero la verdad es que deberíamos de apreciarlo y cuidarlo un poquito más. Ese bis ha puesto a todo el mundo en pie. Cuéntanos. Pues el bis tengo que reconocer porque también les tengo que decir la verdad, sinceramente, es la primera vez que yo dirijo un concierto de música festera entero. Había dirigido más de las marchas, piezas, pasos dobles sueltos, pero no como este. Y me ha sido muy gratificante porque no esperaba esa respuesta al público. Nos asesoraron nuestros músicos que tenemos ya muy cultivados en este terreno. Bueno, optamos por elegir esta pieza y me he dado cuenta que ha sido un gran éxito, la verdad. Es Templaris d'Albaida, en la interpretación también escuchábamos una caracola que ha sorprendido a todo el público. Una caracola marina que falta saber de dónde viene, si de los musulmanes o de los nórdicos, pero ahí estaba la caracola. Para mí siempre es un placer acudir a donde a mí me llamen, donde mi música suena, pues allí voy yo. Ya estuve aquí hace dos años con la banda del Campello, pero no tuve la oportunidad de dirigirla, pero esta vez sí que me han invitado y para mí me gusta más dirigir que escucharla. Rafael, ¿qué le ha parecido el poder dirigir sus propias composiciones? Bueno, pues siempre es una ilusión como tener un hijo e ir a verlo actuar en algún sitio o a jugar al fútbol. Pues esto es lo mismo, escribes una cosa, es un hijo tuyo y lo que pasa, a diferencia de los hijos naturales, es que la música va por ahí, no sabe nunca por dónde para y cuando dice, no, está en Alicante tal día, pues por allí voy a ver mis obras y siempre es un recuerdo. Ni siquiera las repasas con la partitura porque la tienes toda en la cabeza. Rafael, que es compositor de innumerables composiciones festeras, algunas que no suenan tanto como ese embajador cristiano, el embajador cristiá, que ha sonado incluso, lo tenemos que contar de forma anecdótica, pero así ha sido, en las calles de Nueva York, en el Día de la Hispanidad. ¿Cómo suena la música festera fuera de nuestras fronteras? Suena la misma, la diferencia es la mentalidad de la gente, no acostumbrada a escuchar ese tipo de sonos por la calle, sí que notan la voluptuosidad del sonido que les hace crecer dentro de ellos, no sabe lo que es, que les hace aplaudir y piensan, ese tipo de música, ese estilo, ¿qué es? ¿esto dónde funciona? Y no conocen, por supuesto, esta música que solo funciona en lo que es la provincia, la región valenciana y que vamos, que se está yendo también hacia Murcia, hacia Lérida. Es un tipo de música especial, nacida en la región valenciana y un poco denostada por la gente, digamos, más dedicada a la música sinfórica, no se le tiene demasiado respeto, lo cual a mí muchas veces me llena de mucha pena, pero donde voy yo siempre lo defiendo y lo digo, este tipo de música disfruta a los músicos, disfruta a la gente y esto tiene que ser hasta siempre. Ismael García, presidente de la Unión de Comparsa, ¿satisfecho con el concierto de esta noche? Sí, mucho. ¿Qué le ha parecido el escuchar a la Unión Musical de Llanera de Erranes y cómo aplaudía el público a su término? Bueno, como sabíamos, ya era una banda bastante conocida y ya como dijimos el otro día en la radio, o sea, técnicamente es una banda bastante buena y es una de las mejores bandas actualmente que hay, pues nosotros sabíamos que el éxito más o menos estaba asegurado. Además con los tres compositores invitados de esta noche que además estaban contentísimos de estar aquí. Bueno, sí, nosotros intentamos que la gente esté contenta, porque esto es una de las cosas que se tiene que hacer, como me comentaban a mí, un consejero me decía, bueno, pero esto lo hacéis normalmente, y digo, sí, esto es una cosa que llevamos haciendo ya unos cuantos años, aunque tú el primer año que viene, claro, pero no lo sabes, pero que es, como digo yo, todas las comisiones festeras suelen hacer el concierto de fiestas, que sabes, como en otras poblaciones, que también es obligado. Hemos visto cantidad de gente de otras poblaciones aquí en San Vicente, además de los festeros de la Pobla. Bueno, eso es porque también estaba implicada el concurso de bandas que teníamos aquí, damos los premios de las fiestas pasadas, han venido los festeros de San Blas, han venido los festeros de Llanera, bueno, pensamos que eso es lo importante, ¿no?, que se pueda desplazar la gente de población, por ejemplo, que está a 200 kilómetros, que vengan a ver un concierto, pues para nosotros dice mucho. Es que es un concierto de referencia ya dentro de la provincia, al menos. Bueno, eso es lo que intentamos, o sea, siempre habrán conciertos mejores y peores, pero nosotros siempre intentamos hacer lo mejor. Va subiendo el nivel la unión de comparsa año a año, para el próximo año han puesto el listón muy alto. Bueno, el próximo año ya veremos. En el 2012, como todo el mundo dice que está en crisis, ya veremos qué es lo que pasa, pero bueno, intentaremos mejorar, claro, como siempre. Muchísimas gracias y enhorabuena, Ismael. Muchas gracias a vosotros, como siempre.